¿Quién se llevó mis cartulinas? Sí, el grupo se llevó. ¿Pero quién es el grupo, cabrón? No, ese es el grupo. Sí. O sea, es mi negocio. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Nadie. Oficial, oficial, oficial. Oficial, hablan a la oficial. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Nadie. O lo mismo. No, 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 no. Se está respondiendo a los... Alguien vino a la orden. 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 Hay jueces, hay jueces. Llámenla para eso. Yo no. ¿Para qué? Yo no la vine a traer. Ustedes son las que vinieron a traer la violencia. No, no, me ganan. ¿Ustedes? ¿Pero quién es el grupo, cabrón? ¿Pero quién es el grupo, cabrón? Guía de Liberación Pública de Morelia, Michoacán. Se encuentra un objeto abandonado que obstaculiza la vía pública. Se recoge. ¿Alguien lo reclama? Sí. Falta A. Reglamento de Orden y Justicia Cívica de Morelia. Artículo 5, fracciones 5 y 13. Se solicita apoyo a la policía del municipio de Morelia. Ya sea por su cuenta de Twitter o por teléfono. Se presenta el infractor ante el juez cívico. En caso de que nadie lo reclame, es un bien mostrenco. Se debe entregar a la autoridad municipal. De acuerdo al Código Civil de Michoacán, artículo 58. La autoridad municipal entregó un recibo de acuerdo al artículo 59. Si no hay reclamante o no es declarado dueño después de un mes, la autoridad municipal venderá los bienes mostrencos de acuerdo al artículo 64. No olvides sumarte a las brigadas y seguirnos en la cuenta de Twitter. Arroba Poderag Mich. Arroba Poderagüe. De poder anti-gandalla, buenos días señora. ¿De dónde viene el agua? De poder anti-gandalla, ¿cómo está? ¿El del pueblo? No, poder anti-gandalla. ¿Anti-gandalla y eso qué es? Antigandalla es una organización ciudadana que procura recuperar espacios públicos que las personas gandallas se apropian indebidamente de la calle. ¿Y ya me vas a apropiar a mí? No, usted se está apropiando de la calle. Tiene tubos en la calle, tiene de hecho seis tubulares. ¿El ayuntamiento? No, somos ciudadanos, somos ciudadanos. Le digo, se llama Poder Antigandalla. A mí no me los vayas a quitar. ¿Por qué, oiga? A ver, déjame. Espérame, deja que venga mi esposo. Claro. ¿Cómo se llama su marido? Me casó ese terreno. Sí, usted puede tener algún permiso de balizamiento quizá. Sí, sí lo tengo. Pero no tiene derecho a apartar la vía pública. No puede apropiarse la vía pública. Yo no puedo apropiarse porque en la noche subo. Sí, no, no, pero ni de día ni de noche lo puede poner, señora. Yo voy a poner otra cosa. ¿Otra cosa va a poner? ¿Eso está violando... No, 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 le voy a hablar. ...el reglamento de orden y justicia cívica de Morelia? Bueno, ya va a venir el señor Baltasar. Bueno, pues tienen estos obstáculos en esta calle. Ya estamos quitando todo. Aquí está la fuerza antimostrenca. Y bueno, ya están trabajando así con los esmeriles. Y todo el equipo para poder hacer el retiro de... Y ahorita va a venir, va a saltar y como dice el tuitero, va a saltar del susto cuando se dé cuenta que ya quitamos sus tubulares. Aquí es donde estamos quitando las cosas y va a haber un grupo de... ¿Cómo está? Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Estamos retirando estos obstáculos. Los vamos a entregar al municipio. Ahí usted puede ir a reclamarlos y pagar una multa acreditando la propiedad de los mismos por violar el reglamento de orden y justicia cívica de la ciudad de Morelia en el artículo quinto, fracción décimo tercera. Usted está cometiendo una falta, apropiándose indebidamente de la vía pública, señor. Aquí tenemos nosotros permiso de... Porque aquí tenemos bodegas de la revista Hélite. Sí, eventualmente... Tenemos que subir y bajar y cargar la revista. Sí, eventualmente usted puede llegar a tener un... ¿Cómo se llama? Un permiso de balizado, de carga y descarga. Pero ese permiso de balizado no le da derecho a colocar obstáculos en la vía pública. Entonces también los debe de la esquina. Todos los obstáculos, todo. La fruta la tienen aquí en la vía pública. Todos los obstáculos vamos a... Aquí cuando nosotros llegamos hace 40 años... Nadie se agandallaba en la calle. Era una zona de habitación. Y ahora ya se volvió una... Un caos. Pues un tianguis. Sí. Y si como de eso no hace nada el ayuntamiento. Bueno, hay que empezar a respetarse. ¿Cómo no ven el frente que tenemos para cuidar los pinos, para cuidar todo, para que esté limpio aquí? Sí. Todo lo demás es un muladar. ¿Por qué nosotros? Se nos vinieron 20 negocios. Puede contar los negocios. Quitan unos, ponen otros. Y en la noche no dejan... Pero aquí también es negocio, ¿no? Además... Sí, también es negocio. Además, mire... Yo le voy a decir yo como periodista que soy... Diga usted, periodista. Es una arbitrariedad de ustedes. Ok. Es una arbitrariedad de ustedes. Sí. Acabamos de cambiar la oficina a casa. Ok. Y ya estamos registrados en la hacienda. Bien. No, está bien, está bien. No cuestiones. Ya no se puede con las rentas. Ok. Precisamente por eso. Bueno, vamos a seguir aquí trabajando, ¿eh? Pero, ¿cuál es la credencial que traen ustedes? ¿La credencial de Poder Antigandalla? Somos... La organización se llama Poder Antigandalla. Sí, pues, pero esa es una pose... Es algo que no tiene justificación. ¿Tiene justificación legal, señor? No tiene justificación. Así es. El artículo 58 del Código Civil. ¿Cómo van a destruir allá los Ramírez? ¿Qué tienen los Ramírez, eh? Tienen un fraccionamiento ahí donde las calles... ¿Invaden la vía pública también? No, las calles ni siquiera las pueden usar los señores, las señoras que pasan por allí. Pues sume a Poder Antigandalla. Ya no apropiándose a la calle y nos acompaña usted ahí donde dice para poder liberar la vía pública. Necesitamos manos. Entre más vecinos se sumen y ayuden a liberar la vía pública. ¿Perdón? Después por lo de nosotros, nosotros respondemos por nosotros. Mire, mire el señor. Aquí es un mercado ya. Mire el señor de la fruta. Ajá. En la noche hay escándalos aquí. Pues bueno, estamos aquí trabajándole. No envale la vía pública. La camarita de fruta. La fruta invale la vía pública. Claro que sí. Y bien especialmente parece ser... No invalen la vía pública a todos los que están estacionados aquí. Nada más que yo se le voy a dar un consejo. Dicen por ahí que el que esté libre de culpa sea el primero que arroja la primera piedra, ¿no? No, ustedes no tienen... Yo a ustedes no les veo ninguna autoridad para hacer esto. Así como lo digo. Sí. Este es un atropello. Y esto se puede demandar. Es más, déjame los tubos. Por favor. No, lo vamos a pegar en el municipio. El Todavía Civil establece un procedimiento en donde los bienes que nosotros recuperamos de la vía pública los tenemos que entregar al ayuntamiento. Ellos hacen un inventario. ¿Y cómo vamos a saberlo? ¿Cómo a saber qué? Bueno, eso es pura pose. Esto es pura pose. Bueno, vamos a ir trabajando, ¿eh? Entonces ya ven, como dice don Baltazar, que hay 50 negocios y el de él, que todo mundo viola la ley y él también, ¿no? Esa es la actitud bien gandallota que se justifica siempre su arbitrariedad, la arbitrariedad personal. La de los otros es intolerable, inaceptable, ¿no? Esa es una tristeza y una tragedia en este país, pero bueno, pues así estamos. Por eso estamos mal. Y aquí, bueno, ya quitamos el primero. Y aquí el segundo. Y por otro lado está también trabajando la autógena en el tercero y cuarto. Y bueno, pronto estaré ya libre la vía pública. ¿Quién se llevó mis cartulinas? Sí, el grupo se llevó. ¿Pero quién es el grupo, cabrón? ¿No? No, es el grupo, cabrón, es mi negocio. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Nadie. Oficial, oficial, oficial. Oficial, hablan al oficial. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Nadie. No, yo no. ¿Por lo mismo? Otro. Está respondiendo, tía que se está respondiendo. Aquí. Hay jueces. Yo no la vine a traer. Ustedes son las que vinieron a traer la violencia. Ustedes vinieron a traer la violencia. ¡Respeten a la gente! ¡Vámonos! 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 Este documento nosotros nos deslindamos de la posesión de los bienes. Ustedes vayan con el encargado de correlo. Ya nos firmó él. Tú nos tienes que firmar de recibido porque tú eres el de correlo. ¿Quién te firmó? Fuimos a llevarlo a oficiales de parte. El Centro de Atención a Víctimas. ¿Ya te firmaron de recibido? Ellos me firmaron de que están las cosas. Tú me tienes que firmar de que yo te los estoy entregando. Nunca lo he hecho, campeón. Llega a explicarte. El Centro de Atención a Víctimas es muy diferente a la operatividad. Son diferentes directores. Él, como encargado del corralón, es señal de la administrativa y tienes que pasar con el encargado del corralón. Exactamente. Él te lo recibe, sí, a petición de un comandante. Aunque no firme, ya con esta firma, ahorita lo descargamos y damos testimonio de que lo estamos entregando, ¿no? Sí, ya con ese papel, ahorita hay que descargarlo. Sí, y ahorita lo grabamos, el descargo. Vamos a darle, chavos. Exactamente. Estamos aquí con el oficial. ¿Cómo se llama usted, oficial? Salvador Paredes. Salvador Paredes. Aquí en el encargado del lugar. ¿Te informo? ¿Ha recibido ya la dirección allá? Claro. El papel, ya le encontramos. Aquí está ya la policía que nos estuvo apoyando en el camino. Ellos traen algunas cosas. Y aquí es donde se ha venido a descargar en otros operativos que ha hecho el Poder Antigandalla aquí en Morelia. Pues hoy fue una jornada bastante copiosa. Pues muchas de estas cochinadas. que ya que les platico, ustedes ya saben, en todas las ciudades de México ponen la misma basura. Cubetos con concreto, llantas, botes de líquidos de limpieza, guacales. Aquí había muchos de estos confinamientos, tubos metálicos, cables. Toda esta basura que tristemente invade y hace volver una epidemia en las ciudades de México. Y bueno, pues por fortuna que ya hay un grupo de muchachos en Morelia trabajando. Y el alcalde que está ayudando con la policía municipal que nos acompañó en esta ocasión. La patrulla D4, perdón, 04-399 que nos acompañó. Acompañando y platicando con los, con los infractores. Y vamos a seguir aquí andando en Morelia, Michoacán es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!